¡Suscríbete al canal! Bueno, para mí va a tener la naricita de él. No, tu naricita. Hermosa. Sabes que estuve pensando algo y quiero que estés en el parto. ¿No querés? Sí. ¿Está bien, mami? Digo que sí, que es muy lindo lo que me dijiste. ¿Estás bien, vos? Estoy sensible, estoy... replanteándome un montón de cosas, ¿viste? ¿Qué cosas de qué? Es que yo tendría que haber hablado un montón de cosas antes, ¿sí? Bueno. Mucho antes. Ya está. No, 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 no está. ¿Qué, hay algo que no me estás contando? Vamos a la fiesta, dale. Vamos. Mira, no quiero ser pesada, pero... Si hay algo que vos no decís o que te guardás, no está bueno. En serio. ¿Sabés qué? Te amo mucho, 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 mucho. Yo también te amo. Mucho. Vamos a pasar. Dale, bien. A bailar mucho, ¿eh? Sí. Hija, para de subir y bajar la escalera. Ármate todo abajo. Qué pinta. Ay, vos también estás hermosa. Muy bien. Qué linda, hermosa la hija y más hermosa la madre. Está en la guerra, rancoría. Ah, mirá. ¿Suelta, Paloma? Ah, está arriba. Está poniéndose. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mi amor? ¡Maloma! ¡Maloma! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que rompí bolsa. No. ¿Cómo? ¡Ay! Ay, 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 ay. Tranquila, 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 tranquila. Ay, 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 ay. Tranquila. No se hagan. Respira, 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 respira. Ay, va. Ay, va. Tranquila, tranquila. Respira, 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 respira. Ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? No, no, no. El reloj, el reloj controlá cuando es la próxima contracción. Sí, ya estoy controlando, ok. Tomá relajada mejor. Ahí está, todo bien, está todo bien. ¿El teléfono de la partera? ¿Quién tiene el teléfono? No, yo no lo tengo. ¿Cómo que no? Debe estar en el celular de... Agarrá, ahí. Melina se llama, fíjate. ¿Melina? Ay, mi amor, que está todo bien. Está bien, ahí está. Sí, va a dar, mi amor. Está todo bien, está todo bien. ¿Y? Ahí suena. Hola. ¿Vale? Melina, ¿cómo estás? Bien. Sí, soy el papá de Paloma Crespos, ¿te acordás? Tranquila, mi amor. No, lo que pasa es que Paloma acaba de romper bolsa y estamos acá en casa. ¿Nos quedamos acá? ¿O qué, o qué? Apurate. Sí, sí, te esperamos. Sí, sí, está viniendo para acá. ¿Cómo viene para acá? Sí, sí, viene para acá. ¿Cómo no vamos a ir al hospital? No, 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 no hay tiempo, ya. ¿Por qué herví agua a esterilizar unas toallas? ¿Cómo hago eso? Vení, mi amor. ¿Cómo se hace a esterilizar las toallas? Nada, tenés que hervir, agua y listo, ya está. Yo lo explico. Agárrate de mí. No pasa nada, no pasa nada. Tranquila, tranquila, la llevo al cuarto. Tranquila, tranquila. Son menos de dos minutos las contracciones. Yo te acompaño, yo te acompaño. Vení, vení, vení. Bueno, ven, ahí. Ahí estás cómoda. Ahí está, ahora en otra contracción y contracción. Respirá, respirá, relajate, aprovecha para descansar. Ya está, ya está. Confía que está viniendo a la partera, ya está, ya está. Agárrate de mí. Ay, me duele. Agárrate de mí, ya sé, mi amor, ya sé. Pero atravesalo que va a ser el mejor recuerdo de tu vida, vas a ver. No. ¿Eh? Pero me estás jodiendo, me estoy partiendo en dos. Eso vas a sentir que te partís en dos, ya no vas a ser la misma. Agárrate de mí, agárrate de mí ahí. Agárrate de mí. Te amo, mi amor, te amo, te amo, te amo. Respira, respira, respira profundo. Ay, mi amor, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Tranquila que ya viene, ya viene, ya viene. Agárrate de acá, ya está, ya está. Ya está, mi amor, ya está. Respira, dale, dale. Respira. Gracias, perdón. Dale, dale, dale. Dale, aguante y empuja. Vamos, vamos, vamos. Ya viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Paloma, dale, empuja. Dale, dale. Más suerte, una más. Dale, dale, mi amor. Dale, mi amor, dale, dale. Dale, sacalo. Está saliendo. Está saliendo, está saliendo, Paloma. Ahí viene, mi amor. ¡Tiene да, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Último, último! ¡Vamos, por eso! ¡Sí! Respira, 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 respira. Último, 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 dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Ayúdame, salve, salve, salve! ¡Venga, salve, salve! ¡No! ¡No! Acá está, acá está tu hijo. Le ha dado la cabeza. ¡Ey! Ahí está, te vas a apoyar. Ahí está, ahí está. ¡Hola, mamá! Hola, mamá. Hola. Hola. Mirá, él es tu papá. Hola. ¿Y qué peludo que salió? ¿Pelo verde? ¿De los peludos? ¡Ay, chino! ¡Ay, chino! Así, moverlo un poquitito. Pedito a tu cuerpo, mira. Así, pedito a tu culpito, a tu culpito. Ahí va. ¿Querés que vas a pasar a papá y a Teo? Sí, dale. Ahí viene, ahí viene el abuelo y la... Ahí viene. Sí, sí puede ser el abuelo y el tío. Felicitaciones. A los dos. Voy a ser... Soy tío. Soy tío. Es hermoso, hermoso, hermoso. Qué lindo verte así. Pulgón fuerte tiene. Sí, llora. Bueno, Pedrito, bueno, Pedrito. ¿Cómo me lo pongo así? ¿Está pegadito con los pedritos? Necesita el olor. Salido todo bien. Todo bien. Ahí está. Ahí está. Ay... Ay... Ay, mirá como llora. Es el recibimiento para mí. Bueno, bueno, pederito. Se fue a la raja. Bueno, bueno, bueno. El chupete es muy linda. Ya va a pasar, ya está. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo haces. Sí, sí, lo haces. Voy a estar. Está bueno, bueno. Viste, Lely. Ahí está, ¿ves? Bueno. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá. Bueno. Por ahí se acaba. ¿Sí? No, mamá, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. ¿Qué haces? ¿Querés que me va a pasar algo? No sé. ¿La ves? Sí, no sé. A ver, un chupete. Conseguí un chupete. ¿La plata? No, mi amor. Buenas horas.